Música Música Viernes de la primera semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar, ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados y no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es simpático y lleno de intención teológica al episodio del paralítico, a quien le bajan por un boquete en el tejado, y a quien Jesús cura y perdona. Es de admirar ante todo la fe y la amabilidad de los que echan una mano al enfermo, y le llevan ante Jesús, sin desanimarse ante la dificultad de la empresa. A esta fe responde la acogida de Jesús y su prontitud en curarle y también en perdonarle. Le da una doble salud, primero la espiritual y luego la corporal. A eso ha venido el Mesías, a perdonar. Cristo ataca el mal en sus propias raíces. La reacción de los presentes es variada. Unos quedan atónitos y dan gloria a Dios, y otros no, y empiezan las contradicciones. Lo critica. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que los letrados se oponen a Jesús. Se escandalizan de que alguien diga que puede perdonar los pecados si no es Dios. Y como no pueden aceptar la divinidad de Jesús, en cierto modo es lógico su oposición. Marcos va a contarnos a partir de hoy cinco escenas de controversias de Jesús con los fariseos, agrupados con una intención catequética. Lo primero que tendríamos que aplicarnos es la iniciativa de los que llevaron el enfermo ante Jesús. ¿A quién ayudamos nosotros? ¿A quién llevamos para que se encuentre con Jesús y le libere de su enfermedad? ¿O nos desatendemos con la excusa de que no es nuestro problema o que es difícil de resolver? ¿Alegrémonos de que también a nosotros Cristo nos quiere curar de todos nuestros males, sobre todo del pecado que está en la raíz de todo mal? La afirmación categórica de que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, tiene ahora su continuidad y su expresión sacramental en el sacramento de la reconciliación. Por mediación de la iglesia a la que él ha encomendado este perdón, es el mismo Cristo, lleno de misericordia, como en el caso del paralítico, quien sigue ejercitando su misión de perdonar. Valoremos este sacramento con alegría. Muchos no les gusta confesar sus culpas. En el fondo no les gusta convertirse, pero aquí tenemos el más gozoso de los dones de Dios, su perdón y su paz. Qué importante es también la fe de los demás, aún para nuestra propia salvación. En este pasaje vemos que fue precisamente por la fe y la cooperación de los que acompañaban al paralítico, que lo llevaron y luego se ingeniaron para poder presentárselo. Que Jesús les perdonó sus pecados y después hasta les dio la salud física. Tú también puedes ser el instrumento de Dios para que alguno de tus amigos o amigas se acerquen al sacramento de la reconciliación. Algunas personas tienen mucho tiempo sin acercarse, pues les falta fe o piensan que saldrán regañadas. El sacramento de la reconciliación es el sacramento del amor de Dios. Jesús es el espacio en que nuestro pecado se encuentra con la misericordia de Dios. Los que llevan la camilla estaban convencidos que Jesús haría algo por su amigo. Si tú realmente crees esto, ayuda a quien no conoce bien el sacramento o a Jesús y que está esperando oír tus pecados, te son perdonados. ¿En qué personaje de la escena nos sentimos retratados? ¿En el enfermo que acude confiado a Jesús, el perdonador? ¿En las buenas personas que saben ayudar a los demás? ¿En los escribas que cómodamente sentados sin echar una mano para colaborar si son rápidos en criticar a Jesús por todo lo que hace y dice? ¿O en el mismo Jesús que tiene buen corazón y libera del mal al que lo necesita? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones